...y es un país inmenso, al que ya ha alcanzado la globalización. La contaminación de China afecta al mundo entero. Entretanto, la República Popular es el país que emite a esa atmósfera la mayor cantidad de gases de invernadero, pero también es una víctima temprana del cambio climático. En la primavera del año 2010, la peor sequía en 100 años destruyó 8 millones de hectáreas de superficie cultivable. La necesidad de actuar con respecto a esta situación es obvia también para el gobierno de China. En octubre del año 2010, se celebró en Tianjin la primera conferencia sobre el cambio climático en territorio chino. Los anfitriones presentaron a China como un país que hace todo por proteger al clima, pero con una condición. La tarea de desarrollar la economía y aumentar el estándar de vida de la población es extremadamente importante. China atraviesa en este momento una industrialización y una urbanización muy rápida. El consumo de energía continuará aumentando. Controlar los gases de invernadero en estas circunstancias es una tarea muy difícil. Una tarea que Ma Shuelu solucionaría con mucho gusto. Él vive el joven sueño chino de la energía limpia. Anteriormente, Ma ha trabajado en el gobierno y se ha preocupado por la industria local. Ahora está jubilado y hace carrera. En la tercera fábrica de energía solar más grande de China, materializa su entusiasmo por las tecnologías revolucionarias. El petróleo, el carbón y el viento se encuentran distribuidos de forma muy desigual en la Tierra. Pero el sol llega a todos los rincones del mundo. La energía solar es una energía ilimitadamente accesible. No será el disparador de conflictos y guerras entre países y regiones. El gobierno de China apoya con esfuerzo la obtención de energía alternativa. Facilita terrenos a bajos precios. Los grava con menos impuestos. Para el 2020, la proporción de energía solar, eólica y la biomasa en la mezcla de energías debe duplicarse a un 8%. Actualmente, tres de las diez empresas más grandes del mundo de energía solar son chinas. El carbón seguirá siendo durante mucho tiempo el proveedor de energía más importante de China. Pero al fotovoltaico le queda mucho camino por delante. La empresa Jingli exporta al extranjero el 93% de su producción. Hasta el momento, en China, en nuestro desarrollo económico, no calculábamos los costos ambientales dentro de los costos de la empresa. Eso fue un error y debe ser modificado. El gobierno chino planea de momento recaudar un impuesto ambiental. Creo que eso es muy positivo. Son medidas muy responsables en relación a la población china y al mundo entero. Jingli Solar tiene 6.000 trabajadores. Y quien quiere sumarse debe cursar un programa de capacitación de tres semanas. Se enseñan también artes marciales. El maestro Sao Dayu entrena a los pioneros de la China verde con un espíritu estrictamente militar. Tenemos un viejo proverbio que dice, tan pronto como hay una orden, esta debe ser también ejecutada y rápido. Las tareas se atienden rápido, con certeza. Así se representa la política en China. Anuncios claros, jerarquías claras, imposición rápida. Cuando hablamos de gobierno, debemos dejar en claro que el gobierno chino tiene muchos niveles diferentes. El gobierno central dicta las leyes para la protección del medio ambiente, pero los gobiernos locales a menudo no imponen esas leyes. Los peores destructores del medio ambiente en China son grupos de interés que se han formado en base a gobiernos locales y a grandes empresas. Lleno de preocupación, el técnico en Wang controla el consumo de energía de su establecimiento. Debe ahorrar el 35% de la energía que normalmente se requiere, pero se reconoce culpable. Por el momento llegamos a lo sumo al 25%. Uno de los tres compresores de aire no está funcionando y todos los equipos de climatización están apagados. Hace mucho calor en China del Sur y los trabajadores tienen mucho que hacer. Producen equipamientos de cabina para trenes para todo el mundo. En otros establecimientos ocurre lo mismo. Varios gobiernos provinciales han cortado la corriente por completo en sus fábricas, por horas o incluso durante días. Precisamente en el plan quinquenal, el gobierno central ha determinado objetivos claros en relación al medio ambiente. Casi todas las metas se han transformado. Solo en cuanto a la eficiencia de la energía, la realidad se encuentra trazada con respecto al plan. Por lo tanto, el suministro eléctrico debe cortarse. Para 2.000 fábricas en todo el país que consumen demasiada energía y producen demasiados desechos, el cierre se encuentra próximo. Todas las ruedas se detienen solo cuando el gobierno así lo quiere. Sin embargo, China no sería China si no encontrase un recurso. Quien tiene encargos y relaciones internacionales no se preocupa por las disposiciones ambientales. En China, el gobierno y las empresas trabajan muy bien en forma conjunta. Creemos que nuestro gobierno local se preocupa más por las empresas y apoya más a la economía que los gobiernos en Europa o en Occidente. La política local y la economía en China trabajan de la mano. Eso es bueno para la economía que desde hace años crece ocupando el segundo lugar y la mayoría de las veces es malo para el medio ambiente. Pero también es posible otra forma. Eso lo muestra Tengtou, un pequeño pueblo en la provincia de Zhejiang, ubicada en China del sur. Mientras que muchos pueblos sufren bajo funcionarios corruptos que se dejan sobornar por los empresarios, hundiendo a sus regiones en suciedad y pobreza, este pequeño pueblo modelo ha logrado lo que China aspira a alcanzar oficialmente, un desarrollo económico sostenible. Tengtou paga a cada ciudadano mensualmente 650 kuais, unos 70 euros como ingreso básico. Fu Hua En ha experimentado personalmente el milagro de Tengtou. Ella ha nacido aquí. Antes, solo teníamos harina gruesa para comer. Para vestirse solo había ropa remendada, nada de ropa fina o bonita. Desde las reformas, las condiciones de vida mejoraron muchísimo. Ahora, cuando queremos comer algo, podemos hacerlo. El secreto de Tengtou reside en haber distribuido de forma justa el bienestar generado. Ya en los 80 se construyeron viviendas para todos los habitantes del pueblo, con una calidad superior al estándar. En primer lugar, esas casas eran mucho más grandes que nuestras viviendas anteriores. En segundo lugar, tenían cuartos de baño y lavabos. Desde ese momento, pudimos utilizar también hornos a gas. Hasta ese momento, siempre habíamos cocinado solo con carbón. Más adelante, cuando Tengtou se hizo realmente rico, los habitantes del pueblo pudieron ser propietarios de chalets. También la señora Fu y su esposo adquirieron uno, precio especial del pueblo, 9000 euros. Nunca hubiera pensado que viviría alguna vez en una casa tan maravillosa. Ni siquiera lo hubiera soñado. Al jefe del partido, al antiguo jefe del partido o al alcalde del pueblo, no se les puede reprochar nada. Ellos nunca utilizarían el dinero para sí. Ellos piensan siempre solo en el bienestar de los habitantes del pueblo. El conde bueno de Tengtou es ciertamente el secretario del partido y se llama Fu Kuiping. Distinguido nacional e internacionalmente por su pueblo modelo, su lema dice necesitamos montañas llenas de árboles y montañas de oro. En lo que respecta a la protección ambiental en China, el gobierno central debe imponerse. Y la forma de pensar de todos los chinos debe modificarse. Debe incrementarse su conciencia ecológica. En su pueblo funciona esta nueva forma de reeducación. Con un medio fácil de imaginar, las industrias que contaminan el medio ambiente no pueden instalarse en Tengtou. En la fábrica textil del pueblo, a lo sumo, los jirones de tela van a la basura. El problema se eliminó de forma sencilla. Una solución pequeña que no sirve para toda China, el banco de trabajo del mundo. Sin embargo, en Tengtou hicieron lo que la mayoría de las otras autoridades en China nunca hacen. Dijeron que no a potenciales inversionistas. Seguramente esto ha retrasado un poco nuestro desarrollo económico. Pero entre tanto, todo es diferente. Ahora tenemos muchas empresas que también son respetuosas del medio ambiente. Eso nos genera dinero y al mismo tiempo protegemos nuestro medio ambiente. Algunos inversionistas se acercan especialmente debido a nuestro medio ambiente saludable. Y el turismo nos ha proporcionado mucho dinero. El adiestrador de palomas Liu comienza su evento matutino. En el ecopueblo más importante de China, él cumple una función pedagógica. La relación entre el hombre y la naturaleza, da igual si se trata de gente de aquí o de cualquier lugar del mundo. Todos deben esforzarse por comprender este concepto, vivir de forma natural, en armonía con la naturaleza. De modo que la naturaleza y el clima, que todo, se encuentre de algún modo ecológicamente relacionado. Los días buenos, hay más de mil turistas caminando por el pequeño parque sostenible de Tengtou. Ellos lo viven como algo emocionante. Los ciudadanos chinos, por lo general, se sienten orgullosos de escapar del trabajo rural. Pero en el ecopueblo de Tengtou, poder recoger uvas por sí mismos es una atracción popular. Me parece estupendo. Las personas aquí son felices con su vida pacífica. La atmósfera y el entorno es muy bueno. La fruta de esta región es famosa porque la naturaleza ha quedado como estaba. Y eso también queremos probarlo alguna vez. Lo hemos recogido nosotros mismos. Es una sensación muy agradable. De algún modo, todo lo que crees es biológico. Pero aquí se emplea también, a gran escala, el carbo furano, el cual se encuentra prohibido en los Estados Unidos. El manejo despreocupado de pesticidas deja al descubierto la realidad del más famoso ecopueblo de China. Tengtou puede ser mucho mejor en muchos aspectos que otros lugares en China. Pero sus campos, tal como en el resto de China, se trabajan con demasiados químicos. En ningún otro lugar del mundo como en China, la tierra se maltrata con una cantidad semejante de fertilizantes y de pesticidas. Solo el 15% de la superficie total de China es tierra cultivable. Y eso debe alimentar a 1.300 millones de personas. No hay piedad para la tierra o para los hombres que deben comprar y comer lo producido. Pero hoy todo se trata con pesticidas. Sin pesticidas no funciona en absoluto. Sin pesticidas no se puede producir nada. Ninguna cosa es segura. O contienen pesticidas, o una fábrica de químicos tira sus desechos en la tierra, o se realizaron riegos con agua contaminada, o se cultivaron en tierra contaminada. Todos los alimentos producidos aquí fueron expuestos a esta clase de cosas. El signo más directo de nuestra contaminación ambiental, lo que más nos daña, son nuestros alimentos. La señora Dai vende pescado desde hace 50 años. En este tiempo, la región próxima a Lago Tai se ha convertido en una de las más ricas de China. Pero la vida es cada vez más difícil para los pescadores. Aquí hay muchas fábricas químicas. Nuestros peces ya no saben bien. Saben a químicos. En el verano de 2007, la Perla del Este se volvió verde. El tercer lago de agua potable más grande de China se había resignado. Cientos de fábricas químicas en sus costas eran más fuertes que él. Dos millones de personas de pronto ya no tenían más agua potable. El shock en el país y en el ambiente político era grande. Quien no se sorprendió en absoluto fue Wu Lihong. El gobierno chino afirma ahora que ha cerrado muchas fábricas. Pero yo solo sé de una pequeña que fue cerrada en el año 1998 a causa de mis protestas. Yo crecí aquí, he investigado. Solo han fusionado algunas fábricas y continúan produciendo. Cuando el lago colapsó, Wu Lihong ya estaba en la cárcel. Este plato es de plástico. Yo escribí allí una W. Era mío. Cuando la comida estaba lista, el plato se colocaba en el piso. Y recién cuando los vigilantes decían, uno, dos, tres, entonces podíamos empezar a comer. Debíamos terminar en un minuto. Era imposible saciarse. La historia de Wu Lihong explica claramente por qué la protección del medio ambiente no tiene oportunidad en China. Nunca nos saciábamos. Y era helado en el invierno. A pesar de ello, todos los meses debíamos escribir en una carta que nos trataban muy bien, que comíamos bien, que estábamos lo suficientemente abrigados. Si no escribíamos eso, entonces nos rociaban con aerosol de gas pimienta y nos golpeaban. Es una pena lo que Wu Lihong ha soportado por su lago. Durante 13 años advirtió, protestó e insultó en contra de la contaminación del lago Tai. Escribió artículos, organizó cartas abiertas y se quejó. Un hombre apoyado por el pueblo y distinguido en alto grado. Aquí estaba yo en el gran salón del pueblo. Esto fue en el año 2005. Yo era entonces uno de los 10 ciudadanos que fueron distinguidos por su contribución a la protección del medio ambiente. Y sin embargo, le pasó lo mismo que al lago al que quería proteger. Ambos fueron víctimas de las autoridades locales. En China hay cada vez más activistas ambientales. Se habla mucho sobre ellos y son apoyados por el gobierno. Pero también está Wu Lihong, que debió ir a la cárcel. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa realmente en China? ¿Por qué algunos activistas ambientales son alabados y otros castigados? Muy extraño. Pero cuando uno contempla el caso de Wu Lihong, puede observar que no fue encerrado porque el gobierno central no lo apreciara, sino porque sus quejas sobre la contaminación del lago pusieron al gobierno local bajo presión. La tranquilidad de las autoridades no duró mucho tiempo. Wu Lihong apenas estuvo en la prisión. Entonces sucedió el accidente de máximo nivel en el lago Tai. Y de pronto, hubo mucho dinero para la protección del medio ambiente. Parece una planta de tratamiento de aguas completamente normal. Y lo es. Solo que la planta número uno de tratamiento de aguas es efectivamente la primera en Wu Lihong y tiene 10 años. En todas las aguas circundantes, corre la suciedad de la ciudad industrial que se encuentra a 40 kilómetros del lago Tai. Hoy, Wu Lihong tiene un millón de habitantes y 17 plantas de tratamiento de aguas. Las últimas, subvencionadas generosamente por el gobierno central. Wu Lihong tuvo suerte. Pasaron dos catástrofes nacionales. Primero colapsó el lago Tai. Y luego vino la crisis económica. El gobierno de China puso a disposición 460 mil millones de euros para proyectos de infraestructura. Unos 20 millones fueron destinados para el centro de aguas en Wu Jing. El gobierno, también el gobierno central, le prestó mucha atención a las aguas tóxicas en el lago Tai. Para nuestro sector, esa fue una posibilidad muy buena. El gobierno central subvencionó la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas. De manera que las aguas en la cercanía del lago Tai, en gran parte, ya no son conducidas allí directamente. Hoy en toda China son depuradas el 60% de las aguas urbanas. En Wu Jing, casi el 90%. El secreto del éxito reside en la organización. Plantas de tratamiento de aguas residuales y centrales de abastecimiento de aguas. Todo es controlado desde una central de control. Todos los funcionarios del distrito, que de algún modo se ocupan del agua, se sientan juntos en un soberbio centro de servicios de agua. Presión política, dinero de la oficina central, ya no más peleas por competencia. Trabajo de héroes a nivel administrativo. Este es un método para imponer la protección ambiental, pero la mayoría de las veces fracasa en cuanto a las estructuras políticas. A 40 kilómetros de distancia en el lago Tai, el mundo no se ve mejor que hace tres años. Tres años durante los cuales Wu Lihong estuvo en prisión. Ahora el guardián del lago Tai quiere enterarse de qué sucedió desde que su lago colapsó y todo lo que no sucedió. Se adquirieron 100 botes que debían recolectar las algas del agua. Pero siempre salen solo 20. Solo cuando vienen los funcionarios, salen todos los botes. Me pregunto a dónde se encuentra el dinero para los otros 80 botes. Cada vez es más difícil. Se hace cada vez más difícil atrapar peces para nuestra generación. Las próximas generaciones ya no tendrán más peces, en absoluto. Desde hace tres años, las autoridades intentan escapar a la vergüenza, sanear las aguas del lago. Desde la gran peste de las algas de 2007, en la costa se instalaron docenas de estaciones de bombeo. Hombres de los pueblos cercanos bombean del lago las algas. Por ello reciben 5 euros por día. En ese entonces estaba lleno de algas tóxicas por todos lados. Olían increíblemente mal. Ahora hay muchas menos. El olor era realmente insoportable. No podíamos comprenderlo. Ellos modificaron algo. Pero no tomaron las medidas correctas. ¿Por qué digo eso? Porque no ayuda a invertir mucho dinero cuando no se eliminan las fuentes de la contaminación. Es decir, cuando las fábricas no se cierran. En mi costa limpian el agua. En otras se continúa contaminando. Por ello el resultado es nulo. Un afluente del lago Thai. Un kilómetro más lejos, esta agua color negro azabache fluye hacia el lago. Antes, eso escandalizaba a los pobladores. Los fines de semana cuando nadie los ve, abren las compuertas de las fábricas y entonces mueren los peces. Desde atrás llega un hombre con una camisa polo blanca. El grupo se prepara. El hombre mayor nos susurra al oído. Mejor, lárguense rápido de aquí. Pocos kilómetros tierra adentro se encuentra la fábrica química Jingyang. El señor Zhang es su vecino. La fábrica apesta y contamina el agua delante de la puerta de su casa. Allí vacían simplemente esa cosa bajo el agua. Esto es en contra de lo que Wu Lihong ha luchado y quiere continuar luchando. Contra la negligente y laxa aplicación de las leyes, protegida por poderosos príncipes locales. Contra los funcionarios corruptos que hacen caso omiso cuando el jefe de la fábrica pide silencio y paga. Simplemente en contra de no ser escuchado como ciudadano. ¿Han informado su situación a las autoridades? Supuestamente nunca han recibido la carta. Todo eso no conduce a nada. El gobierno central mide el rendimiento de los funcionarios locales en cuanto al crecimiento económico alcanzado, no en cuanto a lo que hacen por la protección del medio ambiente. Y los funcionarios locales optan por el crecimiento y en contra de la protección del medio ambiente. ¿Cuán en serio toma el gobierno central de China su propia política ambiental? Y si es lo suficientemente poderoso para imponerse también a un nivel local, eso también podrá medirse en cómo le irá a Wu Lihong. En China no hay participación democrática. Por ello el gobierno les ha prometido a sus ciudadanos un modesto bienestar. Aún 200 millones de chinos viven con menos de un euro por día, no quedando mucho para consumir. Pero el país ya se encuentra ante el colapso ambiental. La clase media crece rápidamente y se orienta al modelo de consumo occidental. El consumo energético aumenta a diario. Cada vez más centrales eléctricas emiten cada vez más gases invernadero. La emisión de dióxido de carbono alcanzará su punto máximo antes del año 2030. Y con el consumo las montañas de basura crecen hasta el cielo. Para el futuro, el gobierno debe poner en duda su modelo de desarrollo. Creemos que de momento producimos mucho bienestar, pero cuando uno viene aquí, ve que ante todo producimos desperdicios. En China, el modelo de desarrollo occidental choca con sus límites. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir la contaminación ambiental, pero la sostenibilidad recién puede ser alcanzada cuando se modifique la conducta de consumo. Pero en eso, China ha progresado muy poco, tal como el resto del mundo. La ención de 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 la